¡Qué sentimientos ni qué chorradas! Me refiero a la videopostal que Patricia ha enviado, que sigue de vacaciones en la Luna. Anda, vamos a ver qué tal va. Hola, chicos. Ya estoy en Marte. Como aquí no hay problemas con la capa de ozono, estoy tomando el sol totalmente desnuda. Lo que pasa es que con el traje espacial no hay forma de ponerse morena. Vete tú a saber por qué. Déjese de tonterías y explore la zona. ¿Hay algún tipo de líquido por ahí? Nada. Bueno, mira, aquí solamente hay whisky y bosca. Yo creo que esos son restos de un botellón espacial. Bueno, espera, espera, que creo que por aquí hay agua. Mira, son hielos para el lingotazo. Bueno, entonces hay vida inteligente. Sí, he visto a unos chavales muy majos y además están todos solteros. Claro, como esto en Marte, y en Marte ni te casan ni te embarques. Bueno, pare de hacer chistes con el nombre del planeta, joder. Pero si es que es verdad, que por no ir a jupitar por los anillos se da dinero. Pero si se van a quedar todos para vestir asteroides. Déjelo. Vuelvo a la nave y regrese a la Tierra. No puedo. Es que no me queda combustible. Pero si tenía combustible para ir y volver tres veces. Sí, pero es que lo utilicé para prepararme los cubatas cuando se me acabó la cerveza. Así que venga, dame más gasolina. ¡Me gusta la gasolina! ¡Vuala! ¡Es una bici! ¡Cómo mala! Mi bici, te veo por la mi casa. ¡Cómo mola! Con esto volveré en un santiamén. ¡Cómo mala! ¡Como honga! ¡Aléjese de esa bici! ¡Aléjese de esa bici! Posdata. Creo que volveré a la Tierra muy pronto. Por cierto, si llamo a Steven Spielberg diciendo algo de unos derechos de autor, no lo escuchéis. Vaya tía, macho, anda. Anda que se ha ido cerca la tía. En fin, el lunes sabremos cuál es su próximo destino. Ah, no. Yo no lo veré porque hoy me voy de vacaciones. Por cierto, un beso para los que os quedáis sin vacaciones en agosto. ¡Otro para ti, gilipollas! Gracias, majos. En fin, mumaje tesón.